Todo está en los libros, todo está en los libros, todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros. Y antes de hablar un poquito de qué va esta nueva sección, pues le doy la bienvenida a mi amigo, el escritor Vicente García Campo. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Hola, Luis. Bueno, pues estamos aquí en España disfrutando de la primavera, una primavera lluviosa e incluso fría, porque hace un par de semanas tuve que desistir de subir a un pico en Soria, en Urbión. A mitad de camino me tuve que dar la vuelta por las condiciones de nieve y de viento que hacía. Ya sé que es un comentario un poco extraño para iniciar una charla sobre literatura, pero bueno, iba hacia las puentes del Duero y hacía el recorrido de Antonio Machado de la tierra de Álvaro González. Así que, de cierta forma, sí que era y es literatura. Por lo demás, muy contento de iniciar esta nueva sección de mujeres y personajes femeninos en la literatura española, que seguro que nos dará muchísimo juego, Luis. Así es. Bueno, esta nueva sección, como el título lo dice, trataremos sobre autoras y también personajes femeninos, valga la redundancia, de obras, por ejemplo, de obras, puede ser de autoras o de autores, por ejemplo, Dulcinea, la importancia de Dulcinea, Bernarda Alba, su importancia en la literatura, pero nos centraremos en las mujeres. Así que, como dice Vicente, pues será algo, pues quizás un reto para ambos, pero pues algo que estoy muy entusiasmado y pues muy contento. Me gustan los retos y empezar secciones nuevas. Y bueno, para inaugurar este programa, que quiero hacer un paréntesis, quiero darle las gracias a todos ustedes, porque ya llegué a los mil suscriptores. Así que también quiero felicitar a Vicente, porque él ha sido parte de este canal también desde hace un año y también a mis otros compañeros, a Joan Comella Cruz, con quien tengo esta sección de Misterios de la Alquimia, que ya vendrá un podcast muy pronto, y pues a Fernando Sánchez Dragó, con quien también, pues como ustedes saben, ya he estado colaborando con él desde hace un buen tiempo. Y bueno, para comenzar esta nueva sección, vamos a hablar de una novela importantísima, que es Nada, de Carmen Laforet. Y bueno, Vicente, no sé por dónde empezar, voy a abrir la, no sé si en España se diga lo mismo, pero en México decimos voy a abrir la pista de baile con una anécdota. Esta novela de Nada fue una de las primeras novelas que me hicieron leer cuando empecé mis estudios graduados de literatura, más o menos allá por el año del 2007. Entonces es una novela que le tengo muy buenos, muy buenos recuerdos de una muy buena época de mi vida. Y Vicente, esta es una de las novelas más importantes de lo que se considera la posguerra, ¿no? Creo que fue publicada en 1945, escrita por Carmen Laforet, a la edad de 23 años, si mal no me equivoco. ¿Qué te parece la novela, Vicente? Sé que te gusta bastante. Sí, sí, bueno, Carmen Laforet fue un verdadero milagro. Escribió esta novela con 23 años. Hay que tener en cuenta que esta novela, Nada, que voy a hacer un paréntesis, me gusta mucho la frase de Juan Ramón Jiménez, en la que dice que cómo se puede titular Nada una novela que contiene tanto, ¿no? Claro. Y es verdad, es una novela que ya la iremos desgranando poquito a poquito, veremos que tiene, a pesar de su estructura sencilla, porque la edad de Carmen no le permitía ni la edad ni el momento, no era el momento de hacer grandes experimentos narrativos, consiguió, aparte de ganar el premio en la edad, consiguió determinados efectos expresionistas y algunas salidas laterales. No era una novela de final cerrado, ni tampoco una novela en la que estuviera todo atado y bien atado, utilizando una famosa expresión que en España sabemos de quién surgió. Pero hay que reconocer que le tocaron a los dioses. O sea, que la varita de los dioses se posó en la mente de Carmen Laforet cuando escribió esta novela. Si me permites, la voy a situar un poco en contexto. La novela se escribió justo después de la Guerra Civil Española, muy poquito después. Carmen Laforet pues nació, tenía apenas 10 años aproximadamente, un poco más, era un adolescente cuando sufrió la Guerra Civil Española y, aunque no es explícito, todas sus experiencias de la guerra, de sufrir la guerra, no como soldado, sino como civil, aparecen de una manera u otra en la novela de manera indirecta. Pues la novela ganó el primer premio Nadal. Nadal en catalán significa Navidad. Hay mucha gente que, como además se da en el Día de Reyes, la Noche de Reyes, creen que es un premio que se da por ser Navidad, y no, es un premio que se organizó como homenaje a un autor, Eugenio Nadal, que murió muy joven. Pues Carmen Laforet ganó este primer premio Nadal. No en ningún momento se esperaba que fuera a ganar ella, porque los pesos pesados de la literatura española entonces, César González Rubano y otros esperaban que iban a ser ellos los que iban a ganar, y se impuso de manera completamente inesperada. Y a partir de ahí comenzó una existencia un poco extraña. O sea, así como por la misma época publicaron Miguel de Libes, Camilo José Cela o Ignacio Agustí, que los tres tuvieron grandes carreras literarias, Carmen Laforet con un punto de partida tan alto como el de ellos, hay que pensar que nada se puede colocar literalmente a la altura de la familia Pascal Duarte, o Marina Rehul, o... El árbol de la ciencia. Bueno, me refería a los libros de la misma época, escritos más o menos de la misma época, o a la sombra del Cipres y Sargada de Delibes. Después, no tuvo una continuidad como escritora, tuvo muchas crisis personales, tuvo la suerte de tener un marido muy comprensivo y muy buena persona que la apoyó siempre, incluso estando separados, pero aún así no... Esa varita de los dioses que te he comentado que le tocó cuando escribió nada, no le volvió a tocar. Es un caso peculiar, es una escritora de una sola grandísima novela, pero ahí se quedó su gran producción, luego tiene unas obras menores, pero no alcanza ni de lejos al nivelazo que tiene nada, dentro de que es una novela sencilla. Claro, bueno, eso es interesante que haya ganado uno de estos premios tan importantes a una edad tan joven, no porque no haya autoras o autores que puedan escribir grandes obras a una edad temprana, sino porque este tipo de premio pues son muy... están muy politizados, ¿no Vicente? Es decir, es como una especie de mafia, ¿no? Muchas veces entonces pues que es un gran logro para... Bueno, en el momento... Fue un gran logro para la Foret y para las escritoras. En el momento que se creó el Nadal, no creo que estuviera especialmente politizado, porque era un homenaje a un escritor que había fallecido, y estoy convencido de que el jurado fue... En aquella ocasión fue limpio. Y el premio a Nadal, además, es de los premios que normalmente se ha considerado bastante limpio. No digo yo que en los últimos tiempos, por ejemplo, no se premie a los autores de la editorial, pero nunca se ha premiado a un autor que no fuera muy bueno. Independientemente de que no se premie ya, como en esos primeros años que era el trampolín de muchos autores, ya sea el caso de Carmen Laforet o Miguel de Libes u otros, que eran unos plenos desconocidos hasta ese momento, pero era ganar el Nadal y salir despegados hacia el firmamento literario, pues quizás ya no es el caso de que el Nadal sea el trampolín de autores jóvenes y desconocidos, pero sí sigue siendo un premio de alto nivel. O sea, no verás ningún nombre de los que ha ganado el Nadal que no sea un gran escritor. O como mínimo un buen escritor con una trayectoria no detrás y las obras que han ganado el Nadal, todas, todas, todas tienen algo que las hace merecedoras del premio. Vicente, algo que refleja esta novela es precisamente el mundo de la posguerra, ¿no? Como ya lo mencionaste, yo creo que esto se ve muy bien en esta casa, en esta familia disfuncional, que es sumamente, sumamente interesante, ¿no? Bueno, mencioné ahorita que esta novela puede estar al nivel del árbol de la ciencia, aunque el árbol de la ciencia es mucho antes, ¿no? Creo que es de 1900, ¿qué Vicente? ¿Cinco por ahí? Aproximadamente, sí. Aproximadamente, pero Baroja seguía escribiendo, ¿no? Todavía en época de Carmen Laforet, Baroja murió bastante, bastante grande. Y yo creo que es un mundo barojiano, ¿no? Yo cuando, cuando leí esta novela, no sé, me situaba de alguna manera en este mundo de Pío Baroja. Y también, de alguna manera, me recuerda a la casa de Bernarda Alba hasta cierto punto, ¿no? Este personaje de Angustias, ¿no? Que estos personajes son importantísimos, ¿no? Vicente, ¿qué te parece si hablamos un poquito de estos personajes? Bueno, tenemos Angustias, que era la tía de Andrea, ¿no? Andrea es la, la, la protagonista. Tenemos Angustias, tenemos a la abuela, tenemos a estos dos hermanos, Román y Juan. Tenemos a Gloria, que es la esposa de Juan. Tenemos a Ena, que se vuelve la mejor amiga de Andrea y de alguna manera, medio la salva, ¿no? de este mundo tan decadente. Vicente, ¿qué opinas? ¿Tú crees que esta familia desfuncional sea de alguna manera un reflejo de este mundo de la posguerra? Sí, 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 por supuesto. Esta novela es barrojiana hasta cierto punto, ¿eh? O sea, por ejemplo, si se la puede considerar barrojiana en la visión pesimista que tiene de, por ejemplo, de Angustias, que es, pues, algo así como una representante de la, de la religión malentendida, del catolicismo egoísta y represivo que se implantó en España después de la, de la posguerra. También hay algo en la lucha cainita que se da entre los dos hermanos. Totalmente. Pero, la manera de que, la manera que tiene Carmen Laforet de encarar la novela a través de su personaje Andrea no es, no es una forma barrojiana. La verdad es que Andrea, que es la, es la protagonista, es una chica de 18 años que llega de Madrid a estudiar a la Universidad de Barcelona. Por cierto, yo tuve ocasión de estudiar en la Universidad de Barcelona y siempre cuando salía de la universidad, hay un momento en la novela que Andrea está lloviendo y se recoge contra los muros de la universidad. A mí me gustaba imaginármela por allí apoyada contra los muros de la universidad porque no han cambiado. Desde esa época hasta entonces, a excepción de un edificio nuevo que se ha hecho, el edificio Josep Carné, lo demás sigue prácticamente idéntico. Pues, es barrojiana en algunos aspectos. Es barrojiana en el sentido de la posguerra, yo la compararía con La Busca de Tío Baroja. Ahí tiene un poco de Baroja. Pero en otros aspectos es más bien una novela expresionista. A mí me recuerda a Nutt Hansson, un autor noruego. Andrea pasa mucha hambre durante la novela. Nutt Hansson, que fue premio Nobel en 1920. Tiene una novela que se titula Hambre. Y en esa novela cuenta todo el hambre que pasó y cómo le afectaba a la hora de su manera de ver el mundo. Esto está muy claro en Andrea. Luego también tiene un poco, esto ya lo dice la crítica, ya no es mío. Lo de Nutt Hansson no lo he leído en ningún sitio. La verdad es que es una impresión mía, que ese expresionismo que utiliza Carmen Laforet quizás le venga de Nutt Hansson o de alguna lectura de autores similares. Pero otras fuentes de las que se supone que ha vivido o lo ha dicho ella es, por ejemplo, la película Cumbres borrascosas que se estrenó en el año 42 a partir de la novela que recrea ese espacio gótico interior de familia, lo que dices tú, una familia completamente disfuncional. Sobre todo cuando comparamos con lo poco que nos explica Carmen, que no nos explica mucho, lo poco nos explica Andrea, perdón, Carmen es la autora y la narradora es la autora que nos explica a través de su mirada, siempre a través de su mirada es Andrea, lo que eran los hermanos por ejemplo antes de la guerra y lo que se convirtieron después de la guerra. O sea, ahí hay un alegato pacifista enorme sin utilizar soldados. Está diciendo mirad lo que ha hecho la guerra con esta familia. Eran así, se han convertido en estos monstruos. La abuela está medio loca, la cocinera es una egoísta, angustias utiliza la religión como a ella le interesa. Gloria, bueno, no se sabe nunca muy bien lo que es, si es una perdida o una busca vidas o intenta salvar a su marido, etcétera, ¿no? y Juan un violento, ¿no? de la violencia doméstica y Román también, es que son personajes pues ahora sí que muy humanos, ¿no? porque tienen este lado bastante oscuro pero también tienen este lado artístico, ¿no? por ejemplo Román que era era músico, ¿verdad? era el que tocaba el violín y Juan era pintor, ¿no? Sí, Román es el músico que toca el violín y Juan es el pintor, un pintor bastante regularcillo por lo que se ve, que es su mujer la que se encarga de vender sus cuadros, ¿no? Todo esto se puede explicar sin estropear la novela, ¿no? Así es, así es. A mí me, esta se me hace una novela sumamente, sumamente buena por varios factores pero uno de ellos es la simplicidad con la que está escrita en el buen sentido de la palabra porque como bien dices es una novela que es muy sencilla de leer y te abre las puertas a un universo pues como ya mencionamos el universo o esta realidad de la posguerra de los años de los años cuarentas de una España muy golpeada y yo siempre combino la historia con la literatura en mis clases yo yo soy de la idea de que una obra literaria no se puede entender si no se entiende el contexto histórico más que enseñar utilizando la teoría como lo hacen muchas personas yo utilizo la historia más que la teoría es decir ver la literatura a través de la historia como la literatura como un una consecuencia del contexto histórico entonces pues yo creo que para las personas los estudiantes que están aprendiendo sobre la lo que fue la guerra civil etcétera pues habría que leer esta novela para para saber cómo era la vida de una familia común y corriente justo en los años después de la de la guerra no sé si opinas lo mismo Vicente y y yo siempre me remonto no nada más a la guerra civil del siglo XX sino a todo el siglo XIX es decir yo creo que la guerra civil de de comienzos de del siglo XX es consecuencia del siglo del siglo XIX es decir el siglo XIX es el siglo de las guerras civiles es el siglo de de los carlistas de los isabelistas de los liberales la famosa constitución de Cádiz de 1812 es decir es un siglo muy difícil de de entender pero definitivamente un siglo conflictivo que luego deriva pues ya en la en la famosa guerra civil de los años 30 y pero digo se estudia todo esto en la historia pero cómo era la la situación de una familia común y corriente yo creo que aquí lo vemos en esta obra de 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 Carmen Laforet donde como bien dices pues la guerra definitivamente dividió a las familias la dividió y creó una violencia una violencia que que pues ahí está ahí está reflejada eh todo esto de los bandos pues cuando se termina la guerra civil yo creo que no se terminan las ideologías ¿no? y seguía habiendo discriminación por muchísimos años ante los ante los famosos rojos ¿no? que habían perdido la guerra pero se le seguía tratando mal se le seguía discriminando los hijos también pues pasando hambres ¿no? etcétera nada más por las ideas políticas no sé qué opinas de esto Vicente es un retrato de toda esta época en la novela lo que aparece muy claramente es un doble conflicto un doble conflicto hay un conflicto clasista de clase entre los que han ganado la guerra y los que no que luego al fin y al cabo es un conflicto no exactamente entre ricos y pobres pero en el caso de Barcelona es una sociedad que a día de hoy o hasta hace muy poquito en eso el proceso ha contribuido un poquito a animar diferencias siempre ha habido ricos y pobres en Barcelona entonces se ve claramente la zona alta de Barcelona donde son los amigos de Andrea los que estudian y tal y las familias menos favorecidas como es la de Andrea y luego hay una escena en la novela que van al barrio chino que es la zona más pobre de Barcelona en ese aspecto la novela funciona como un espejo perfecto porque además no distorsiona está mostrando las cosas no tal como son sino tal y como las ve Andrea que es la gracia de esta novela es una novela que solo la pudo escribir Carmen Laforet cualquier otra persona hubiera escrito una novela diferente Carmen Laforet todo lo que nos cuenta es a través de los ojos de Andrea y esa sensibilidad tan exacerbada que tiene Andrea es la que nos permite a través del prisma suyo de su mirada comprender la Barcelona de ese momento porque aunque lo analiza a través de ella te das cuenta de que es todo cierto que fue así entonces vemos tres mundos vemos el mundo de la clase media empobrecida sería el caso de la familia de Andrea el mundo muy muy modesto del barrio chino de Barcelona y el mundo de las clases altas de los amigos de los amigos sí que en un momento de la novela parece que Andrea se puede incorporar a ese nuevo mundo de los ricos pero finalmente aparece como la cenicienta sin sus zapatitos nuevos en el baile del príncipe y no es aceptada y eso es algo que sigue siendo así en la sociedad catalana a día de hoy es que es banda narices luego por otro lado hay que abrir una puerta al futuro hay otro conflicto dicho doble conflicto un conflicto de clases clasista que en aquel momento además al final de la guerra estaba más marcado porque hoy en día la diferencia es simplemente que hay unos que tienen un coche un poco más bueno y otro un coche más malo hablo en general por lo menos la diferencia entre clase alta y clase media dentro de lo que se ha podido dentro de lo que ha podido sobrevivir la clase media en España después de la gran crisis que hubo del 2008 al 2014 y es la el conflicto generacional que también está muy claro en la novela y se ve precisamente entre los ricos y los hijos de los ricos los hijos de los ricos que fueron los que ya no solo en Barcelona sino a nivel de España consiguieron no solo ellos pero en buena medida consiguieron que se abriera hacia nuevas guías políticas hacia la actual democracia pues los hijos de estos ricos en la novela aparecen pues criticando a los padres los tienen como unos pervertidos peseteros la pesetera la moneda caliente en España esto en la novela se ve muy claro tanto el conflicto clasista de ricos pobres y acentuado por la guerra como el conflicto generacional y luego aparte está pues lo que han sufrido todos tanto los más ricos como las clases medias como los pobres a través de la guerra pero ya conocía la clase media la calle Arribao es una calle de ensanche barcelonés que está bastante bastante bien es una zona que es buena pero en aquel momento estaban completamente empobrecidos habían perdido su trabajo sus medios de vida trabajaban de lo que podían y todo esto Carmen ay Carmen dale con Carmen Andrea lo sabe expresar muy bien en su novela Vicente bueno es interesante que confundas a Carmen con Andrea a mí también me pasa que tanto yo la verdad de Carmen la forma de su vida hace muy poco estuve leyendo algunas cosas me parece que nace en Canarias y creo luego se muda muy pequeña a Barcelona no, nací en Barcelona nace en Barcelona ok muy bien ¿qué tanto hay de realidad en en Andrea de de Carmen la Fora es decir Carmen la Andrea de alguna manera perdón bueno Carmen la Fora de alguna manera vivió lo que lo que Andrea o no yo creo que sí no exactamente evidentemente pero de literatura hay rasgos de su biografía aspectos de su biografía que son paralelos a la novela o sea estuvo en Barcelona estudiando luego volvió a Madrid y ella misma lo contó en su momento que había estado en Barcelona pero también explicó que ella había tomado mientras estuvo viviendo en Barcelona estudiando en Barcelona pues fue tomando notas de la ciudad condal de las calles de Barcelona del ambiente y tal pero que después de escribir la novela al tener tanto éxito lo revisó y se dio cuenta de que nada de lo que había apuntado lo utilizó después para escribir la novela o sea no es bien bien un decorado Barcelona ella lo vivió pero solo ha utilizado en Barcelona lo que le ha venido bien para la novela en eso es muy económica muy moderna también no utiliza larguísimas descripciones sino solo utiliza aquello que es expresivo o sea en el sentido de expresionista pues la calle mojada al principio al final de la novela se ve muy claro al principio de la novela cuando llega en la estación de Francia que la arrastra la multitud y de noche va hasta el piso de la calle Arribao y cuando se abre la puerta del piso aquello le parece como un túnel pues fíjate cómo va te introduce en la masa la ciudad que te lleva te conduce disfruta de la ciudad en los primeros momentos pero cuando se abre la puerta del piso que la atiende su abuela se da cuenta de que aquello es un fulo una cueva de osos y después al final pues vuelve a describir también la calle Arribao pero ya completamente distinto ya es de día al amanecer y es una manera de explicarte que va a empezar una nueva vida esa es una de las cosas que a mí más me gustan de la de la literatura y de los de los autores o las autoras que es la economía de de palabras y yo creo que que esta es una novela pues pues clave en ese en ese aspecto a diferencia de de los realistas no Vicente de esta que son grandes obras pero grandes obras literalmente una magnitud inmensa no de las obras del siglo del siglo XIX y pues aquí estamos pues ya casi a mediados del siglo XX y y como bien dices pues era algo pues moderno para la para la época ¿no? yo creo que también algo innovador pues no sé yo al menos en en la historia de la literatura española si haya habido otra mujer tan joven que haya tenido el éxito de Carmen Laforet no no se me viene a la mente nadie Martín Gaité pero no no creo que tan joven ¿no? Martín Gaité no yo creo que era más mayor además empezó escribiendo relatos Martín Gaité claro empezó ya una vez creo que empezaba a publicar una vez que había acabado ya la carrera ya estoy yo creo que Martín Gaité en Salamanca o en Madrid ahora estoy seguro es Salmantina Martín Gaité era Salmantina Martín Gaité un universo femenino bueno parecido al de al de Carmen Laforet no tan sensible ni tan enfermizo pero con un talento también impresionante Martín Gaité bueno ¿qué te parece si hablamos de Martín Gaité en la próxima emisión ya que estamos sí que si no empezaremos a hablar de ella ahora sí y podemos hablar del cuarto de atrás ¿no? ¿es de Martín Gaité? sí con Lugosidad Variable muy bien que también es una novela muy muy bonita bueno ¿la que tú prefieras? yo bueno yo la que conozco es el cuarto de atrás pero como como dijimos que esto es un nuevo reto para ambos pues la vamos ahí o podemos hablar de ambas ¿qué te parece Vicente? sí bueno seguimos con Carmen ¿no? sí así es por ahí la novela todavía queda queda mucho de hablar de la novela ¿no? hemos hablado antes de que había un doble conflicto generacional también me gustaría de cara a los a los espectadores pues comentarles que la novela hay un doble un doble espacio ¿no? hay un doble escenario por un lado el piso que sería un escenario de novela gótica ¿no? de novela como Cumbres borrascosas que es donde están todos estos personajes que comentas tú que es donde está Román donde está Angustia donde está este cuadro de personajes de la posguerra española y luego está el escenario de escape que es la universidad aunque la universidad no aparece mucho pero sí que es otro mundo es un mundo ya más más libre es el el mundo que ella utiliza para escapar para huir del agobio de estar en ese piso encerrada con cinco personas que prácticamente están medio locas todas claro entonces entra en el mundo de los hijos de papá hijos de papá cultos hijos de papá que ven en Andrea una persona especial una chica diferente que no es la típica que debía ir detrás de ellos pero claro en aquel momento las chicas muchas de ellas tenían que buscarse la vida en el sentido de que tenían que andar buscando marido Andrea no Andrea es una chica que está estudiando para ganarse ella la vida y que a sus compañeros masculinos los ve como compañeros de profesión o simplemente compañeros de estudios no los ve únicamente como la posibilidad de hacer un matrimonio que después hay un momento en que ella sueña con casarse con la posibilidad de casarse con uno con uno de los compañeros aunque hay un conflicto de clases que impide que la situación vaya más allá bueno pues hay dos grandes escenarios en la novela el escenario del piso y el escenario de la calle la calle por un lado la universidad los compañeros de la universidad y sobre todo Ena que es su gran amiga de la universidad la que le abre los ojos al mundo y que hábilmente Carmen Laforet digo ahora Carmen Laforet con conocimiento de causa sabe enlazar el mundo de la universidad y el mundo del piso a través de Ena y los amores de esta con Román que no son amores pero no voy a contar lo que ocurre exactamente eso es yo tenía curiosidad yo había leído la novela hace muchos años la volví a leer hace un par de meses y mientras iba leyendo no me acordaba de cómo unía los dos mundos pero sabía que los tenía que unir de una manera u otra entonces la persona que utiliza Carmen Laforet para unir los dos mundos el mundo gótico del piso y el mundo más libre de la calle de la universidad es esta chica esta amiga de Andrea que es Ena así es unir el mundo de la universidad y el de la casa y yo creo que también unir de alguna manera el mundo de estas clases sociales sí claro es lo que consigue es muy hábil Carmen Laforet en encontrar un personaje que le permite hacer todo esto cuando vas leyendo y cuando eres escritor siempre te planteas estas cosas sabes que tiene que haber un nexo de unión y a ver cómo lo va a utilizar y en este caso lo hace bueno de una manera clásica pero muy bien muy bien resuelto y sobre todo por la pirueta que hace al final con la madre de Ena que no vamos a explicar lo que hay lo que sucedió también otra relación entre ambos mundos Vicente algo que también se me viene a la mente con Baroja es el suicidio que no voy a decir para nuestros espectadores pero está ahí presente también y yo creo que también una consecuencia de toda esta crisis ¿no? de la posguerra ¿no? ¿por qué? que hubo pues millones de suicidios no sé después de con una vida una vida tan dura ¿no? después de en estos años no lo sé no sé qué datos hubo de suicidio en aquella en aquella época España es un país que siempre ha tenido unas tasas de suicidio bastante bajas lo que pasa que claro un suicidio siempre es una tragedia enorme para los que se quedan ¿no? claro bueno el suicidio por muy bajas que sean son muy graves siempre y el suicidio en la literatura mira alguna vez podríamos hablar acerca de eso porque yo creo que en la literatura española está muy presente ¿no? pienso en en un amuno pienso en en Baroja bueno aquí hay también un suicidio y seguramente habrá en mí piensa en mí algún protagonista mío también se suicida también ah mira no sabía entonces en la voz del río ahí también ocurre excelente bueno bueno excelente no triste no no sí así es Vicente ¿cuál crees tú que sea la importancia de Carmen Laforet para abrir camino a otras escritoras? bueno primero que ganó un premio prestigioso quieras que no eso ya es una proyección tremenda hasta ese momento las grandes escritoras nos tenemos que remontar a 10 o 15 años antes y no sé si alguna había tenido la proyección de Carmen Laforet como mínimo a esa edad no y aparte es que claro antes de la guerra después de la guerra hay una brecha que justo después de la guerra aparezca una escritora con éxito es un espejo para todas las demás chicas que les gustaba escribir o sea ya fuera José Final de Coa Carmen Martín Gaite etcétera 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 o sea de repente encontraron ahí un espejo en el que en el que reflejarse decir bueno si ya lo ha conseguido yo también lo puedo conseguir ¿no? luego por otro lado aparte de eso tiene la importancia intrínseca de la novela es una novela que ya no es realista aunque lo pueda parecer no es realista porque todo lo que se explica se explica a través de la sensibilidad de Andrea de la mirada de Andrea eso también para la literatura femenina es importante porque el punto de vista femenino si se quería remarcar de alguna manera tenía que ser a partir de una escritura femenina con un punto de vista femenino que no era el punto de vista femenino que se esperaba que se estilaba no era la novelita de amor nada no es una novelita de amor claro para nada ni siquiera una buena novela de amor es una super novela la compares con quien la compares o sea después pues bueno aparte de utilizar de ser una novela impresionista de ser una novela expresionista utilizar estas técnicas narrativas yo no sé si a propósito o no el hecho de utilizar la primera persona también a veces condiciona según qué técnicas lo dice pero por ejemplo la novela española anterior ya sea de hombres o de mujeres era una novela de lo he comentado antes todo debe estar atado bien atado y el final bien explicado no nada acaba con un final abierto claro y después hay muchas cosas de los personajes que no sabemos no sabemos si Angustias estaba realmente enredada con su jefe sabemos muy poco del román de antes de la guerra etcétera etcétera y son aspectos que el lector tiene que ir completándolos que luego más adelante en los años 50-60 se da un tiempo novela y es que yo creo que ni Andrea sabía todo este todo es el pasado de los personajes lo que bien dices es la perspectiva de ella es decir no es un no es un narrador omnisciente que incluso de Andrea sabemos muy poquito sabemos el nombre pero casi no sabemos ni cómo es no sabemos prácticamente nada de su infancia y cuando lo iba leyendo digo es extraño que no explique nada de cuando era pequeña pero como no un autorrealista te lo hubiera explicado te hubiera explicado la infancia no sé qué no sé cuánto ya ella va al grano al día que entra en casa del piso de la calle arriba y te empieza a explicar a partir de ahí y cuando acaba es porque se va del piso pero te da muy pocas explicaciones anteriores y posteriores tú crees deseas que le vaya bien en su nuevo destino digamos pero no lo sabes a lo mejor le va peor pero es una puerta a la esperanza se abre una puerta a la esperanza desde luego Carmen Laforet puso mucho dentro de lo que se podía poner en esa época para que las mujeres las escritoras y no solo las escritoras sino las lectoras y cualquier persona interesada en la cultura se acercara a la cultura y al universo femenino que no era fácil de expresarlo porque cuando no hay una tradición cuesta mucho es que casi casi partió de cero porque pasa que te digo le tocó la varita de los dioses le salió redonda esa novela y algo también interesante es que la novela está ambientada en Barcelona ¿no Vicente? me imagino que no era muy común digo no lo sé pero bueno no creas porque bueno las novelas de la época están ambientadas no están todas ambientadas por ejemplo en Madrid la familia Pascual Duarte está en la zona más de Extremadura Marina Rebul creo que también es Barcelona Carmen Laforet Barcelona o sea no no era una cosa no era un aspecto especialmente relevante Vicente ¿considerías esta novela una novela psicológica? sí sí por ejemplo mencionábamos a Martín Gaita el cuarto de atrás totalmente novela psicológica ¿no? sí no quiero meterme ahorita en eso pero pero esta serie es una novela psicológica que como ya mencionamos rompe con el realismo ¿no? y al decir que rompe con el realismo es que rompe con estas largas descripciones este tratar de hacer como una fotografía sino que al contrario es su perspectiva que eso es lo lo interesante ya te digo yo más que con autores de la de la época me voy y he vuelto a a releer un poquitín por encima a Noot Hanson a la novela Pan a Hambre y a Victoria sobre todo Victoria es un personaje que se parece muchísimo a Andrea dentro de que la historia no tiene nada que ver pero sí que hay ese nuevo hay un nuevo romanticismo romanticismo no en el sentido de de novela romántica sino de de esa interior interiorización de los sentimientos y de lo que se ve y después escribirlo ¿no? y en ese en ese aspecto la verdad es que la novela de de Andrea es es muy bonita yo es que es una novela que la clasificaría con bonita normalmente en España se lee en los institutos en educación secundaria y los alumnos tienen tendencia sobre todo las chicas a pensar que es muy triste porque muchas chicas de 17 18 años pues todavía no han acabado de encontrar su su camino están dubitativas se está se está formando la personalidad y claro les hacemos leer esta novela nada que no es precisamente una novela halagüeña si tienes cierto bagaje cultural o cierta costumbre a leer pues no te resulta tan dura pero para un lector novel la historia de Andrea sí que es una historia triste ya tengo muchas muchas alumnas alumnos no tantos me han comentado oye es que es una novela muy triste pues sí es triste así es la realidad y más la realidad pero es esperanzadora o sea cuando se va no recuerdo ahora como lo expresa al final así dice de la calle que es lo que da el título de la novela de la casa de la calle Arribau no me llevaba nada y es cierto no se llevaba nada pero se llevaba un año de experiencia había un mal sabor de boca sí no se llevaba nada de ahí surge el título de la novela de ahí de un poema de Juan Ramón Jiménez que es un poema también muy impresionista que también es todo lo que capta a través de los sentidos tengo por aquí el libro bueno no sé si se ve la edición esta es la edición que yo he leído bueno la tengo desde los años 80 y abre la la novela se abre con un poema de Juan Ramón Jiménez que es todo una sensación es una lista de impresiones dice se titula nada el fragmento dice a veces un gusto amargo un olor malo una rara luz un tono desacorde un contacto que desgana como realidades fijas nuestros sentidos alcanzan y nos parecen que son la verdad no sospechada fíjate los tres últimos versos dice nuestros sentidos alcanzan y nos parecen que son la verdad no sospechada o sea te está diciendo lo que yo voy a escribir es lo que yo he captado a través de los sentidos y es lo que yo creo que es la verdad que no aparece directamente pero que está detrás de las apariencias y bueno es la esencia de la novela ese continuo utilizar el verbo parecer me pareció a mí que no sé qué me pareció tal me pareció cual no sea es siempre el verbo parecer lo utiliza muchísimo porque va describiendo de todo a través de esa mirada de ese pues a mí me pareció esto me pareció lo otro y el lector va avanzando y se da cuenta de que te está explicando lo que es a través de esa manera indirecta de contarte las cosas y cuando acabas de leerlo te das cuenta de que de manera indirecta te ha contado la verdad algo que a lo mejor hubiera sido muy difícil de describir o de conseguir esa sensación haciéndolo de forma directa o realista o sea tiene una técnica del realismo sería una novela conceptista que con poco dice mucho sí también la verdad es que no me había planteado esa esa visión pero sí hay mucho más en la novela en lo que no dice hay mucho más en lo que no se dice que en lo que se dice definitivamente y eso es una de las grandezas de esta obra Vicente ¿qué fue de Carmen Laforet después de después de nada en cuanto a otras obras yo la verdad no he leído otras obras de Carmen Laforet no sé si tú hay otra obra que nos quieras recomendar Bueno Carmen Laforet siguió escribiendo no mucho pero tuvo varias crisis no sé si emocionales o personales no sabría cómo calificarlo porque yo no estaba adelante para saber lo que le ocurría pero sí que es cierto que bueno publicó unos años después en 1952 publicó una novela La isla y los demonios en esta ocurría en Canarias había un personaje masculino pero era un personaje que volvía a ser una Andrea no alcanzó el nivel tampoco de nada después en el año 55 publicó La mujer nueva que fue un paso atrás o dos en su novelística porque bueno pues estuvo influenciada por determinadas mujeres del régimen nacional católico español y La mujer nueva en realidad no era una mujer nueva era una mujer recalcitrante o sea era la mujer que el régimen quería que fuera pero claro es que cuando lees a la Carmen Laforet de nada te das cuenta de que tenía una modernidad intrínseca apabullante que diez años después publicó una novela que se llama La mujer nueva en la cual considera una equivocación muy buena parte de lo que había hecho o de cómo había sido ella pues resulta un poco un poco triste como mínimo desde el punto de vista de hoy ella que vivía en aquella sociedad y debía recibir las presiones de aquella sociedad pues a lo mejor lo veía de otra manera después le quedó por escribir una trilogía que no acabó murió en el 2004 y yo me quedaría que a mí me sorprendió mucho cuando lo vi en su momento de nuestro querido Fernando Sánchez Dragó en un programa que yo no sé si era Encuentros con las letras en todo caso era un programa en blanco y negro le preguntaban sobre Carmen Laforet y Fernando Sánchez Dragó había estado en Roma con ella y Fernando les venía a decir algo así como esto era en 1977 calculo y a Carmen Laforet ya no tiene nada que decir claro el presentador se quedó como un poco el que entrevistaba a Dragó bueno era una especie de programa de coloquio eso se lo puedes preguntar tú a él algún día la anécdota esta bueno a lo mejor él no se acuerda y se quedó como un poco como que Carmen Laforet ya no tiene nada que decir yo creo que se volvió a afirmar en su en su afirmación no valga la redundancia no no es que Carmen Laforet lo que tenía que decir en literatura ya lo ha dicho y estamos hablando de 1977 a mí me pareció un juicio durísimo pero visto lo visto seguramente era era verdad de todas maneras cuando alguien escribe algo como nada es que es insuperable es que eso se puede superar que más le vas a pedir a un autor en parte es que es normal pero bueno podía haber seguido una carrera literaria Zela escribió La familia Pasco Duarte que es una muy buena novela pero claro después consiguió escribir La colmena La colmena es correcto y otras obras otras obras unas mejores otras peores así es pero bueno consiguió mantener una carrera literaria a lo largo de toda su vida y ella se quedó un poco apagada y me gustaría por ahí está la anécdota en mi canal de 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 esta controversia de Zela y un famoso plagio ahí para que la busquen amigos está muy buena ya al final de la carrera de Zela y al final con un premio ahí muy importante bueno sí un premio que no es como el Nadal así es pero está muy buena la anécdota amigos para que lo busquen te quería te quería recomendar yo la vi cuando salió lo vi cuando salió el programa hay un programa en televisión española se puede ver a través de rtv play se llama imprescindibles y suelen ser biografías de escritores y de diversas personas pues tienen uno dedicado a Carmen Laforet sí lo vi ah lo viste lo vi para esta esta emisión sí sí está buenísimo buenísimo estos programas de imprescindibles siempre de televisión española están muy bien hechos yo hace tiempo que lo vi y la verdad lo recomiendo está muy bien y te da una visión bastante amplia bastante amplia de quién fue Carmen Carmen Laforet fíjate que yo no sabía eso que cuentas Vicente se me hace muy interesante lo de esta obra de la mujer nueva que es una esto del hombre nuevo la mujer nueva siempre es como parte de un régimen el hombre cuando por ejemplo en la después de la revolución cubana se hablaba del del hombre nuevo y pues como bien mencionas yo lo desconocía pero pues pues es triste es triste este cambio pero me dan ganas ya de leer esa obra quiero ver ese contraste entre la Carmen Laforet de nada y la Carmen Laforet de la mujer nueva y pues me hace abierto el interés Vicente de por qué este cambio es decir que vivió Carmen Laforet durante esos años entre estas dos obras que la hizo cambiar su visión así que bueno ya ya lo leeré y en otro momento lo lo comentamos pues por mi parte es todo Vicente no sé si tengas tú todavía algunos puntos sobre la novela que te gustaría recalcar no por mi parte también y lo único volver a despedirme con la cita que he empezado que es la tengo aquí ahora la voy a leer para no decirla de memoria que es Juan Ramón Jiménez le mandó una carta a Carmen Laforet después de que Carmen Laforet ganara el premio Nadal y como había utilizado uno de sus poemas pues Juan Ramón Jiménez se lo agradeció además leyó la novela porque Carmen Laforet se la mandó a la universidad americana en la que estaba Juan Ramón Jiménez y el comentario que hizo Juan Ramón Jiménez es el siguiente dijo ¿cómo puede llamarse nada un libro que contiene tanto y tan bueno? y bueno yo creo que las palabras de Juan Ramón Jiménez no se pueden superar así que yo me callo y lo dejo con Juan Ramón Jiménez pero amigos si no han leído la obra leanla créanme que no no se llevarán nada sino que se llevarán se llevarán bastante ¿no? es una una novela imprescindible ¿no Vicente? de la literatura pues universal ¿no? no me gusta decir española o latinoamericana es una una gran gran obra ¿no? a nivel de cualquier otro autor o autora de los consagrados y los buenos autores muy bien Vicente pues antes de terminar me gustaría preguntarte ¿qué tal te fue en esta celebración de de San Jordi ¿no? fue hace que me comentaste que me comentaste que tuviste algunas firmas de autógrafos ¿no? ¿qué tal Vicente? ¿cómo estuvo? pues bien cansado estuve en dos sitios tuve que estar primero haciendo primero una charanga poética luego al final de la charanga me tuve que ir corriendo a firmar unos libros y bueno al día siguiente pues igual y suerte que por la tarde llovió lo cual fue una desgracia para los libros pero bueno yo por lo menos me pude ir a casa y descansar un poco es muy bonito estar con con la gente y dedicar libros de hecho si vas a hacer una firma de libros y no va nadie te puedes hundir yo tuve suerte de que la gente pues acudió a la firma sobre todo por la tarde y bueno reconozco que es que es bonito cansado pero pero bonito y y es una fiesta que yo también la recomendaría que la copiaran en el resto del mundo la fiesta de San Jordi San Jorge sería le regala una rosa y un libro ¿no? la tradición yo nunca he estado pero por lo que me cuentas es muy bonito este año lo único que llovió ha sido la pena que llovió y se deslució un poquito si hay algún espectador o espectadora nueva pues Vicente es un gran escritor ¿verdad Vicente? y no no yo sé es 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 un un muy muy buen escritor y Vicente rápidamente ¿cuáles son tus libros donde se pueden conseguir para para si hay alguien que esté interesado en en leer tu obra? como este podcast es es muy internacional lo más fácil es pedirlos a través de Amazon en Amazon están todos están los de teatro que si no se pueden pedir editorial ñaque están los de montaña o sea sobre las sin fronteras que fue el premio desnivel está la voz del río y está el último que he publicado que es la dama de Valencia que es una novela histórica en la que se explican los orígenes del del ajedrez y como afectó eso a la modernización de la sociedad europea del siglo 15 que dicho así parece un poco tostón pero está muy bien porque es una hay diferencia de posiciones entre conservadores progresistas etcétera pero vamos si buscáis Vicente García Campo en internet los podéis conseguir sin ningún tipo de de problemas perfecto bueno Vicente pues muchísimas gracias entonces pues ya nos veremos en quizás 15 días no más o menos con otra yo creo en 15 días nos podremos ver con otra emisión sobre Martín Gaiti vale que te parece bueno es una autora que da mucho juego porque así como Carmela Foret es una autora de una novela Martín Gaiti es una autora empieza con Entrevisillos también ganó el premio Nadal Carmen Martín Gaiti tiene dos épocas una época inicial del realismo tal años 50 pero luego en los años 80 y hasta que murió en el año 2000 con 75 años tuvo otra época y aparte fue una mujer super ventas claro o sea que muy bien muy bien es una autora también muy pero es es más extensa que que Carmen Laforet perfecto bueno Vicente pues un abrazo muchísimas gracias y amigos muchísimas gracias por favor suscríbanse y compartan hasta luego chau chau Gracias por ver el video.